¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles 26 de febrero. Vamos a dar comienzo al seminario de apertura como cada mañana. Mi nombre, para el que no me conozca, Francisco Sánchez Matamoros. Vamos a dar un repaso, como siempre, de la situación del mercado, los cierres que tuvimos en la jornada de ayer y, sobre todo, lo que se espera para el día de hoy. Como siempre, muchísima gente en este seminario de apertura del mercado europeo, a los que seáis nuevos, ya sabéis que tenéis el apartado de questions a la derecha, el apartado de preguntas, donde podéis hacerme cualquier tipo de preguntas, sobre todo relacionada con índices. Luego entran los analistas especialistas en divisas y en commodities, tanto Rodrigo García como el señor Jorge López Llave, para ayudaros y facilitaros las operaciones para la jornada de hoy, para el corto plazo. Vamos a ver, como siempre, los cierres que tuvimos en la jornada de ayer, principalmente el mejor, el que tuvo mejor comportamiento en nuestro selectivo, Libres 35, se anotó un 0,5%, un signo bastante más plano en el resto de bolsas europeas, un daxetra que se dejó un tímido 0,1%, al igual que K40, y el Eurostox que cerró plano. Vimos un SP de nuevo atacando zona de máximos en la jornada de ayer, finalmente cerró en la cota de los 1.845 puntos, dejándose también un 0,1%. Esta madrugada el Nikkei acaba de cerrar dejándose medio punto porcentual, por lo tanto, pues bueno, todo sigue prácticamente igual de como estaba ayer. ¿Qué es lo que estábamos viendo en la jornada de ayer? Pues bueno, un IES 35 en una zona clara de compras, ¿de acuerdo? Una zona interesante para posicionar los largos y, como comentábamos ayer, pues es el momento en el cual no hay que tener miedo para entrar a mercado. Hay muchos factores ahora mismo positivos para la renta variable española, tanto la correlación que viene desde Estados Unidos como los buenos datos en términos de confianza que estamos visualizando. Ya sabéis, mientras que la rentabilidad bueno está por debajo del soporte del 360, pues vamos a tener ahí razones de peso para continuar con esa subida y, mientras que el gráfico no nos diga lo contrario, pues seguimos sin ningún tipo de resistencia importante hasta el nivel de los 10.500 puntos, ¿vale? Yo soy de los partidarios de, mejor que entrar en los 10.500, vamos a buscar ese recorrido que bajo mi punto de vista va a ser un recorrido bastante más probable, ¿vale? Aquí tenemos una zona de acumulación que tuvimos el pasado mes, ¿de acuerdo? Quizás esta zona puede que le cueste un poco más de trabajo superarla, pero desde luego cuando superemos esta zona, este rango que tenemos aquí, podríamos atacar claramente esta zona de los 10.500 puntos, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es, desde luego, saber hacer este tipo de operativa intradiaria, ayer creo que marcábamos algunas posibilidades en la apertura, creo que comentamos un largo, después de la apertura y luego en la zona de 10.200, trabajar con posiciones vendedoras, un triple techo que se produjo a mitad de sesión ayer y que, bueno, que finalmente llegó a tocar ese objetivo de triple techo, perdón, para los que no estuvierais ayer pendientes y, finalmente, una vez que tocó ese objetivo, pues el mercado rápidamente se va hacia arriba. Hoy nos hemos encontrado con una situación similar a la de ayer y, como os comentaba, una estrategia que vamos a empezar a llevar a cabo de cara al próximo lunes, lo que serían los cierres de huecos en las aperturas. Apertura la que hemos tenido hoy en un nivel en el cual rápidamente el 35 se ha ido hacia arriba, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que ha hecho rápidamente ha sido cerrar ese hueco y una vez que lo ha cerrado nos volvemos a ir hacia arriba. Vamos a tener en cuenta que hoy tenemos una jornada cargadísima de resultados empresariales aquí en España, resultados que de momento tampoco están siendo muy buenos. Apertura se ha presentado resultados un poco peor de lo esperado, Endesa también peor de lo esperado y Repsol también reduciendo su beneficio de manera bastante considerable, pese a que, bueno, también tenemos que tener en cuenta el impacto de, bueno, de YPF por parte de Argentina y estamos a la espera de que realmente haya una resolución positiva para Repsol. Por lo demás, hoy tenemos un dato muy importante que acaba de salir, el GFK en Alemania de confianza del consumidor, un buen dato, el mejor de los últimos años, evidentemente algo bastante bueno para el resto de mercados aquí en Europa y sobre todo para el euro. A las diez y media de la mañana tendremos el dato de PIB, tanto trimestral como anual, por parte del Reino Unido. Se espera un dato anual del 2,8%, un ritmo de crecimiento bastante interesante, bastante sólido, ¿de acuerdo? El cual, si se consigue igualar ese dato de PIB del 2,8% o una lectura superior, un 2,9%, un 3%, pues tendríamos una fortaleza importante en la Libra, la cual podríamos aprovechar de cara a operaciones a favor de la Libra contra otros cruces más débiles. Luego, ya a las 4 de la tarde, tenemos el dato de vivienda en Estados Unidos, un dato que también va a darle mucha fortaleza al mercado. Continúan diciendo lo mismo. Mientras que salgan malos datos, será positivo para las bolsas, como ya estamos comentando. Así, de alguna manera, se ralentizará un poco ese ritmo de retiradas de estímulos en los Estados Unidos. Y luego, a las 6 de la tarde, vamos a tener la comparecencia del señor Rosengrin de la FED, lo cual también puede servir de impulso a los mercados. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo todos los mercados están directamente mirando a los Estados Unidos. Un SP500, que bueno, todos los días lo repasamos, un SP500 que está ahora mismo en zona de máximos, máximos históricos, y aquí tenemos que tener mucho cuidado, como os comentaba. Lo normal era que volviéramos a plantear esa zona de máximos, máximos que han sido ya perforados en más de 50 ocasiones este año, pero aquí, evidentemente, tenemos una zona de distribución clara. Tenemos que tener muy en cuenta estas palabras de Rosengrin, y sobre todo, mañana, a las 4 de la tarde, de la señora Janet Yellen, que podrían hacer, pues, de alguna manera, dejando entrever, que van a producirse nuevas retiradas de estímulos en el próximo mes de marzo, podríamos ver una posible caída del mercado, sobre todo, teniendo en cuenta, pues, el dibujo técnico que nos invitaría a buscar niveles cercanos a los 1.800 puntos en el SP500. Eso, evidentemente, esa corrección normal, lógica y saludable en el mercado americano, porque los mercados, como siempre digo, no suben en pared, sino que, bueno, también tienen que tener correcciones sanas, recogida de beneficios y luego toma de posiciones, puede que afecten de manera negativa a la renta variable europea y española, ¿de acuerdo?, evidentemente, y tendríamos que tener en cuenta eso de cara a nuestras posiciones. Por lo tanto, hay que hilar muy fino, buscar a lo mejor algunos largos a lo largo de esta sesión, pero teniendo en cuenta que las posiciones las tenemos que tener prácticamente cerradas a eso de las 6 de la tarde hoy y, sobre todo, mañana, antes de que hable la señora Yellen, ya que las palabras de Yellen, creedme, que van a darle muchísima volatilidad al mercado. En esos momentos es mejor ya tener nuestros trades cerrados, ¿vale? Por lo que os comentaba, hoy vamos a ver resultados también de Avertis, Indra, Ebrofood, Yastel, se esperan buenos resultados también de Yastel y, por lo demás, buenas oportunidades en divisas, como las que estamos viendo últimamente. Todos los que sigáis el informe técnico de mercados estaréis viendo que realmente estamos teniendo unos resultados muy buenos. Os invito a que podáis seguir todas esas operaciones que colgamos a eso de las 10 y cuarto. Y, por lo demás, pues eso, que estéis preparados de cara a la semana que viene, porque a las 9 de la mañana vamos a tener sesiones de trading en vivo. Y os dejo con el compañero Rodrigo García, que os va a facilitar esas dos, tres operaciones en divisas y en commodities. No sé si tenéis algún tipo de pregunta al respecto, en lo relativo a índices, si os puedo echar una mano, si os sucede alguna duda a lo largo de la mañana o de la tarde, ya sabéis, me podéis escribir a mi dirección personal de correo electrónico, francisco.sanchez.xtb.es. Me comenta Frank que cómo veo el DAX. Pues vamos a echarle un vistazo rápido al DAX. A ver, pues mira, esto que estamos viendo ahora mismo en el DAX es lo que os comentaba de cara a la semana que viene. Esta es una de las estrategias que vamos a llevar a cabo. Tendríamos que visualizar primero este hueco que ha dejado el DAX, de cuántos puntos sería, un hueco aproximadamente de 40 puntos, el cual, pues bueno, bajo mi punto de vista se podría atacar. Vamos a ver la pinta que tendría este hueco para hacer alguna operativa. Como os decía, las estrategias que vamos a marcar la semana que viene van a estar enfocadas a este tipo de operativa, de acuerdo, trabajando principalmente con Fibonacci. Hombre, yo, una vez que no ha llegado a romper hacia arriba, me parece a mí que el mercado está bastante más lateral. La estrategia, bajo mi punto de vista, que mejor funciona es una estrategia en la cual, una vez que el mercado sube hasta esta zona de 161.8, ahí es donde podríamos lanzar algún corto. Aquí, evidentemente, estando en esta zona de 50, si perdiera este mínimo, podríamos buscar el cierre del hueco, pero ya me parece un poco, me parece demasiado lateral el mercado como se está comportando. Tendría que haber sido un movimiento un poco más anterior, ¿de acuerdo, Frank? Estaría pendiente, más bien, como te decía, de tener algún catalizador importante, como va a ser el de Reino Unido a las 10 y media, de cara a continuar con esos largos. Me comentan, a ver, muchas preguntas por aquí. Iván me pregunta que hasta dónde creo que va a llegar el IBEX 35. ¿Qué tipo de operativa estás realizando, Iván? ¿Estás haciendo un swing trade, estás haciendo intradiario? ¿Estás a largo? Bueno, pues Iván, el primer objetivo que tiene el IBEX 35 en el medio plazo es claramente los 10.500, ¿vale? Es un objetivo, vamos, no te digo que se vaya a producir de aquí a cuatro días, obviamente, pero el objetivo no tiene ningún tipo de resistencia, salvo esta que te he comentado, de cara a los 10.500 puntos, ¿vale? Lo que sí tienes que tener muy en cuenta, Iván, y es algo que le digo siempre a los clientes, es realmente conocer bien cuál es la gestión monetaria que tú estás llevando a cabo, ¿vale? Y entrar con la fuerza mercado que realmente se merece esa posición, es decir, buscar un IBEX 35 con 300 puntos de subida, ten en cuenta que si entras ahora, los 300 puntos no van a ser todos los días a tu favor, sino que también habrá momentos en los cuales puedan rebotar hacia abajo, ¿vale? Si yo tuviera que hacer una entrada en largo plazo, como tú estás haciendo, quizás sería más interesante esperar el IBEX 35 un poco más abajo, ¿vale? Hacer una posición un poco más abajo. Desde luego que puedes entrar ya si entras con poco volumen, porque los 10.500 es un objetivo que se va a producir antes o después, pero como te digo, mañana habrá Yellen, evidentemente pueden venir curvas y puede que haya un movimiento de corrección, ¿vale? Por lo tanto, yo ahora mismo trataría de hacer operaciones más en el corto plazo, porque realmente van a ser, vas a tener un índice de acierto mayor en el sentido de que a los 10.500 vamos a llegar, pero tienes que tener bastante margen para aguantar una posición la cual pueda tener una corrección, por ejemplo, como la que te estoy comentando, de 200 puntos, ¿vale? Es algo que realmente tendrías que visualizar. Desde luego, desde los niveles en los que tú estás, como están muchos de mis clientes, Iván, pues sí, sería interesante quizás que cerrara la posición en estos niveles, porque como te estoy diciendo, estamos ya en una zona en la cual podría haber una pequeña corrección, de acuerdo, teniendo en cuenta este nivel de congestión que vimos hace cosa de un mes, ¿vale? Podría servir de resistencia y podría haber una corrección, ¿vale? Si lo que quieres es recoger una plusvalía importante, que creo que es la que llevas, este sería un nivel bastante interesante para cerrar una posición o dejarte un stop dinámico que realmente lo que hiciera sería cerrarte la posición en el momento en el cual la tendencia acabara, ¿vale? Después de estas tres subidas importantes que hemos tenido en los últimos días, pues desde luego recoger la ropa, recoger esas plusvalías y volver a estar en liquidez me parece una operación bastante interesante, ¿vale? Por lo demás, a ver, me pregunta Miguel que dónde podéis ver las operaciones. Las operaciones las tenemos en diferentes vías de comunicación, Miguel. Tenemos por un lado el blog de Trading Analysis, donde estamos colgando en tiempo real operaciones desde sala y también pues colgamos tanto el Breaking News como el informe técnico de mercados, donde vas a tener cuatro o cinco operaciones, las que mejor pinta tienen para la jornada de hoy, para un telestricto corto plazo. Y luego pues también aquí en directo vamos a comentar siempre algunas operaciones, sobre todo los analistas Rodrigo García y Jorge López Llave van a hacer un análisis exhaustivo de la situación y si hay alguna operación interesante, pues obviamente la vamos a decir al momento. Otra cosa es que justo cuando estamos dando el seminario sea un buen momento para entrar, que no siempre lo es, ¿vale Miguel? A ver, me dice Virgilio que por qué no cojo la mecha, que también es parte del mercado. Virgilio, la mecha no la cojo porque para avanzar esta estrategia de apertura simplemente me fijo en el cierre y en la apertura, ¿vale? No me interesa realmente el movimiento de volatilidad que hayamos tenido en la apertura, sino que me quedo solamente con la apertura, porque realmente es donde tenemos la referencia estadística, ¿vale? Por eso nos fijamos en eso. Es más, yo en la apertura es donde me fijo y realmente lo que voy buscando es un punto de entrada por encima o por debajo de esa apertura, ¿vale? Para dejar condicionada una orden en contra de la tendencia, ¿vale Virgilio? Esto lo explicaremos a partir del lunes, ¿de acuerdo? Haremos una breve formación de lo que es el patrón de entrada y luego evidentemente en tiempo real pues trataremos de hacer operaciones para que todos vosotros las podáis seguir, ¿vale? Por lo demás, Cristina, me pregunta si hay clase con el señor Pablo Gil, hoy es, me parece que es mañana, Cristina, a la tarde con Pablo, lo tienes de todas maneras en la página web, ¿de acuerdo? En el área de formación, en los próximos seminarios y todos los lunes irán llegando a primera hora de la mañana pues toda la lista de seminarios que vamos a tener en la semana para que te puedas agendar. Me comentan que es hoy a las 4 de la tarde, exactamente, Cristina. Por lo demás, pues eso, que tengáis una buena jornada de trading, os dejo con el analista Rodrigo García y ya sabéis, para cualquier duda o consulta que podéis tener en mi correo francisco.sanchez.com. Mucha suerte y buen trading. Un saludo. Gracias. 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 Hola, muy buenos días. Por favor, me confirman que el sonido es correcto. Muchísimas gracias, Juan Carlos, José, Edorta, Iván Virgilio, Alberto, muchísimas gracias a todos. También César, Santiago, muchísimas gracias. Bueno, vamos a colocar la plataforma en que estéis, o como saben, mi nombre es Rodrigo. Vamos a dar esta segunda parte del seminario de apertura de mercados, centrándonos ya un poco en lo que es la operativa en cuanto a materias primas y divisas que, bueno, en esta jornada, miércoles 26 de febrero, pues parece que están bastante interesantes. Ya veo que hay unas preguntas ahí por parte de Llorens. Un saludo, Llorens. Habla del Euro-Yin y el dólar-Yin. Ahora vamos con ello. Simplemente, bueno, como sabemos, jornada interesante en la cual estamos pendientes fundamentalmente de las ventas de vivienda de Estados Unidos. También en unos minutos saldrá el dato de PIB de Inglaterra y, por supuesto, como no, todos los mercados pendientes de lo que pueda suceder mañana en cuanto a, con respecto a la conferencia de Jan Jelen en la Reserva Federal. En cuanto al IBEX, bueno, ya ha comentado mi compañero Francisco Sánchez Matamoros que sigue estando alcista, sí que puede haber ciertas correciones en el corto plazo, teniendo en cuenta que mañana habla Jelen, pero desde luego, desde nuestro punto de vista, primer impulso, corrección hasta el 50%, activación de segundo impulso, ya hecho pullback y objetivo de 10.400, objetivo ambicioso, eso sí, objetivo muy ambicioso, pero que parece lo más razonable para el corto medio plazo. Interesantísima oportunidad para hacer uno a uno y sí que puede ser bastante interesante de realizar. Luego, como ya ha comentado el compañero Francisco Sánchez Matamoros, los índices, si quieren luego volvemos, pero vamos a directamente lo que más os interesa, que son las divisas y las materias primas. En cuanto a las divisas, bueno, vemos fundamentalmente el euro dólar, el euro dólar que parece que va sin rumbo fijo, parece que va con rumbo errante, pero que en cualquier caso en el gráfico de corto plazo los seguimos viendo como deja atrás esa zona poquito a poco, esa zona de 1.37 y va creando esos máximos crecientes, esos máximos que cada vez, perdón, esos mínimos crecientes, cada vez que hace un mínimo, pues vemos como el RSI llega a la baja. Hoy también ha hecho un nuevo mínimo creciente en esta zona de 1.37.29 y ahora mismo la depreciación del dólar en esta apertura europea y la fortaleza del euro debido al alza de los índices, de los principales índices europeos, pues manda el par hacia arriba. Por lo tanto, sí que parece interesante seguir posicionado al alza, evidentemente estos máximos de la zona de 1.38. Vamos a ver aquí. Estos máximos de la zona de 1.38 parecen bastante ambiciosos, pero en cualquier caso parece que a medio plazo puede ser el camino natural para el principal par de divisas del mundo. Nos fijamos aquí como cada vez que el RSI llega a la zona de abajo, a la zona de 35 aproximadamente, pues entra el par, parece que no quiere bajar más. No hay papel, como se suele decir, no hay venta de euro dólar. Esto en cuanto al euro dólar. La fortaleza del euro y la debilidad del dólar, pues cruzándola con el yen, nos da algo bastante peculiar, que generalmente esta correlación entre euro dólar tan importante, históricamente tan importante, pues nos daba un dólar yen y un euro yen muy parecidos. Ahora parece que no es así, parece que se nos presenta un dólar yen bajista y un euro yen alcista. En cuanto al dólar yen, pues ayer llegaba la zona esta que planteábamos de 102,15, bueno, haciendo un pequeño rebote, parece que sí que puede volver a ser el camino a seguir en el corto plazo. Esa zona de 102,15, esa debilidad del dólar, además muy atentos a lo que diga Yellen, ya sabemos que va a ser una presidenta de la Reserva Federal muy pro estímulo, muy pro estímulo, y lógicamente esto perjudica a la divisa norteamericana que en el corto plazo es probable que se deprecie frente a todos sus rivales, frente a todas las grandes monedas. Situación un poquito diferente, lógicamente por analogía, vive el euro yen. Bueno, me comentan que no hay sonido, ¿me pueden confirmar que se escucha bien y que ve en la pantalla el dólar yen en el gráfico de 15 minutos, por favor? Fenomenal, muchísimas gracias por su habilidad. Cristina Miguel Ángel, Alberto Roberto Reordi, Adorta, muchísimas gracias, muy amables todos. Debe ser un problema única y exclusivamente de Ricardo, ¿vale? No hay, no debes tener algo mal conectado, Ricardo, porque me confirma prácticamente todo el mundo que se escucha bien. Continuamos, muy amable también, Santiago, Ascensión y Pedro, y Eduardo también, muchísimas gracias, Alberto también, Jolens. Continuamos, bueno, comentando eso un poco, ¿no? Verdad que el sentimiento de mercado ahora mismo es un sentimiento bajista en el dólar, que, bueno, desde hace dos semanas, pues, está cayendo, está el índice del dólar pivotando en esa zona de 80, pero, evidentemente, el sesgo es alcista. Situación diferente, en cambio, en el euro yen, así que esto es bastante peculiar. En esta zona de mínimos crecientes, pues, nos da una fortaleza del euro frente al yen, pues, parece que vuelve a la carga ese efecto de la depreciación del yen, no hace su efecto en el dólar yen, pero sí en el euro yen, y sí que puede ser el camino a seguir. Bueno, aquí trazamos estas dos líneas, como traza nuestro compañero Pablo Gil, como siempre. Y sí que parece aquí, bueno, el respecto que ha seguido la cotización por esta directriz principal, pues, nos hace pensar, lógicamente, que sí que puede ser bastante interesante plantearse subidas en el euro yen, y también apostar por la revalorización de la moneda europea frente a la asiática y buscar esa zona, pues, esa zona, primero, este objetivo técnico, esta corrección del 100%, al menos está en el 50%, este objetivo técnico de 141,21, para, más adelante, atacar la zona de los 142 yenes por cada euro, pues, eso parece lo lógico ahora mismo. Recordamos que estamos en una coyuntura muy alcista en las bolsas europeas, entra mucho capital, tanto en Alemania como en Francia, y, fundamentalmente, en Italia y en España. Entonces, lógicamente, como todo este capital, pues, no está en euros, pues, lo hay que cambiar. Esto lo hace, hace que el euro suba en ese sentido. En cuanto a la libra dólar, pues, bueno, ayer nos planteamos eso, después del objetivo mínimo, lo hemos pintado aquí, el nuevo circulito, ahora lo pintamos, después del mínimo al que ha llegado el otro día, pues, bueno, la depreciación importante del dólar de ayer, pues, lógicamente, ha hecho subir bastante el par. Ahora mismo se está apoyando en esa directriz de 1,66 libras, 66681 libras por cada dólar, y estamos atentos, fundamentalmente, a ese dato, que es a las 10 y media, dato de PIB de Reino Unido, que puede hacer subir bastante a la libra esterlina. En estos momentos, si vemos esta vela de 15 minutos, esta subida importante, esto es porque el mercado ahora mismo ya descuenta buenos datos en Inglaterra. Creo que es a las 10 y media, a las 10 y cuarto. Sí, a las 10 y media el GDP, United Kingdom, sí que puede ser bastante interesante para plantearse. Vamos a ver, yo voy a meter una operación ya ahora mismo en la libra. Tres lotes. Adentro. Esto, en cuanto a la libra, atentos al dato de Producto Interior Bruto. En cuanto al australiano, muy difícil de operar en el australiano. Bueno, veo que alguien ya ha entrado con un lote en la libra, bueno, esto ahí ya depende de cada uno, del capital que tenga en cuenta cada uno, como le encaje a cada uno a hacer su operativa. Yo voy a estar atento al dato y, fundamentalmente, a la volatilidad que haya, porque en caso de pérdida de ese soporte, sí que tampoco me importaría salir con pérdidas de una posición. En cuanto al australiano, muy difícil el paro, muy difícil. Yo creo que va a bajar, yo creo que va a buscar ese nivel psicológico, una vez más, de los 0,90. Mucha volatilidad aquí. Ha hablado a autoridades del Banco Central de Australia esta noche. No me ha entrado absolutamente de nada. No han hablado, pero no han dicho nada. Entonces, el mercado se lo ha tomado, como siempre, cada uno se lo ha tomado de una forma diferente. Yo creo que el camino natural en este par es subir un poquito más, es subir un poquito más, pero desde luego en el corto plazo yo veo a un dólar australiano por técnico buscando el 38,2 primero y buscando el 61,8 más tarde. Creo que puede ser para cortos bastante interesante para hoy. También un australiano que ayer planteamos este soporte bastante interesante en 1,08 y la resistencia en 1,08,5. Muy interesante para hacer compra-venta, pero ayer, cuando compramos un soporte, el stock tiene que estar seguido. Ayer se un día, un día el australiano frente al dólar también, lógicamente, pero esto también hace que haya venta del australiano frente al neocelandés, proyectaba una figura a la baja que cumplía y hacía pullback hace unos minutos. El hecho de no poder de nuevo con este soporte, este es un pullback de libro, lógicamente nos da clara señal de venta. Ya está bajando bastante, no creo que sea ni mucho menos tarde para entrar bajista en australiano frente al neocelandés. También la debilidad del australiano nos presenta interesantes oportunidades, en este caso, lógicamente, alcistas en euro australiano. Vemos como aquí en el gráfico de corto plazo sigue haciendo máximos crecientes y sí que sería interesante apostar por el par. Ahora, evidentemente aquí, muy interesante, esta debilidad del australiano aprovechándonos de la fortaleza de la moneda europea. Esto es bastante interesante para el corto plazo, debilidad del australiano. En cuanto al dólar y el franco suizo, pues bueno, ayer llegaba al objetivo que hablamos y rebotaba y se disparaba. A nosotros no nos importó, llegaba a la zona de 0,8, 8, 5, 4, lo que sí que, como vemos, el franco suizo se mueve prácticamente igual que el euro. Es decir, ahí no hay ningún tipo de misterio. La correlación inversa entre el euro dólar y el dólar franco suizo es muy elevada, por lo tanto, esto nos dice que el dólar suizo y el euro se mueven de forma muy parecida. Ahora, lógicamente esto nos trae caídas en el euro dólar franco suizo. Yo creo, ahora mismo lo tenemos por aquí, en la zona de 0,8, 7, 0. Esto ya no nos interesa, esto ya se ha cumplido. Desde luego, yo lo que creo que después de este impulso, por esta zona, corrección al 61,8, yo creo que, como mínimo, el 23,6, objetivo para hoy, y, desde luego, búsqueda de esa zona de 0,88, 54, pues parece lo razonable. Además, aquí, como siempre, el RSI, cada vez que llega a subir mucho el par, pues hay caídas, hay caídas importantes. Y, para finalizar las divisas, bueno, comenta Manuela si se ha visto el australiano frente al dólar. Se ha visto, lo volvamos a ver si quieres. Yo creo que para el corto plazo es bajista un par muy difícil. Nos aprovechamos de la debilidad del dólar australiano y ambas son monedas ahora mismo débiles, pero, para el día de hoy, parece que hay más fuerza, más presión bajista en el dólar australiano. Pregunta también, Manuela, por otra parte, ¿dónde pondrías aquí un stop en el caso de estar largo a corto plazo? Imagino que te refieres a la libra frente al dólar. Yo, a mí no me preocuparía que corregiese hasta aquí, va a haber un dato muy importante, va a haber bastante volatilidad, y podríamos poner el stop aquí perfectamente en esta zona, dejarle un poquito de augura. Ah, te refieres al australiano dólar. Si estás largo en el corto plazo, claro, es que depende cuál sea tu objetivo. Yo, si entraría ahora largo, no pondría un objetivo menor de 1 a 1. Es decir, por lo menos, esa búsqueda de esta zona tendría toda la lógica del mundo con este soporte técnico del 0,89712 aproximadamente. Es decir, yo creo que ahora mismo la presión, repito, Manuela, parece que es vendedora en el australiano. Bueno, finalizando un poco el tema de las divisas, seguimos comentando el dólar frente a la lira turca, bastante débil también la lira turca. Ha dibujado, como decíamos ayer, un doble suelo. Podemos pensar que lo haya activado o no, aquí desde el punto de vista técnico no parece que lo haya activado, pero sí que, si por casualidad hemos entrado aquí, pues parece que el 2,26 va a ser el objetivo razonable. Parece bastante lógico, en cualquier caso, a poco que se debilice un poquito más la lira turca. Aquí estamos en gráfico horario, por lo tanto puede ser bastante interesante plantearse una apreciación del dólar frente al, lo vemos aquí, cuando salga la noticia de los analistas del Citi, revisan la alza del precio del petróleo para el 2014. Bueno, luego lo vemos con calma. Repito, un doble suelo en dólar frente a la lira turca, esperamos a la zona de 2,21 para que se active con objetivo 2,26 de las turcas por cada dólar. Comenta Santiago porque en los stop loss sin órdenes condicionadas no deja poner menos de 30 pip. Sí que deja Santiago, a lo mejor no te deja porque tienes un tipo de cuenta, la cuenta BASIC, pero la cuenta estándar, la que tiene prácticamente todo el mundo, sí que te deja poner los stop loss donde estima es oportuno. En cuanto a las materias primas, que ya veo que comentaban por aquí, por el petróleo y el oro, y también el gas natural, vamos a verlos todos, vamos a verlos en cuanto al oro. Seguimos siendo alcistas, todo lo que sea debilidad del dólar nos va a traer alzas en el mercado de materias primas y fundamentalmente en el petróleo, independientemente de que haya correcciones cuando el RSI toque en la zona de 70. Esto ocurre siempre. Y vemos como el caso del metal amarillo está cumpliendo una estructura de tres impulsos de Fibonacci, pues vamos al TIC, cuyo objetivo del tercer impulso son los 1.346 dólares por onza y cuando suba, cuando llega hasta esta zona, pues bastante previsible que el RSI se coloque por aquí, que pueda haber alguna corrección, y el objetivo de dilatación sigue siendo los 1.353 dólares por cada onza para el precio del oro, es decir, independientemente de que no haya inflación en los mercados internacionales, parece que el tramo alcista, parece que la coyuntura alcista del petróleo, perdón, del oro, va a ser el camino natural. Comenta Sergio algo muy interesante, que es qué opinas del último tramo alcista del oro y que la plata parece quedarse estancada, no deberían llevar una mayor corrección, totalmente, totalmente. Vamos a ver algo aquí, vamos a quitar esto, colocar el oro en gráfico diario, ya sabemos que no es nuestra guerra el gráfico diario, pero lo vamos a comparar con la plata. Y vemos como la correlación en gráfico diario, bueno, es decir, viendo esto tampoco hay que añadir demasiado, es decir, la correlación es evidente, es muy importante, y si ampliamos el gráfico, si vamos al zoom del gráfico, vemos como la correlación, evidentemente, sigue buena, esto sería bastante interesante calcularlo con Excel, calcular el coeficiente de correlación, pero esto yo creo que pasaría de un 0.80 al actual 0.70, que sigue siendo alto, pero sí que parece que la plata parece que se queda, como dice Sergio, un poquitín más estancada. En cualquier caso, los datos que afectan a ambos siguen siendo los mismos, la plata sigue siendo alcista, creo que tengo un gráfico colocado. No dibujas la misma estructura de impulsos, dibuja el oro, sí que sigue dibujando, sigue activo. El triángulo que planteábamos ayer, además, creo que había sido el propio Sergio que lo había planteado. Y el objetivo, aquí nos daría el objetivo, aquí entraría la orden, evidentemente, por esta caída no nos salta el stop, ni mucho menos, además, incluso la reacción del triángulo, pero vemos como el precio no sube, no sube tanto como el oro, y el triángulo llega a su fin. Es decir, en estos momentos, ya casi se daría anulado el triángulo, porque ya pasa de las dos terceras partes de la estructura total, y aún no se ha activado. No nos importa, porque no hemos perdido dinero, hemos entrado aquí, por lo tanto, ahí no habría ningún problema. Vamos a ver cómo va la libra, ya que me he metido, por lo menos, a ver cómo va. Va igual, va igual. Es decir, seguimos perdiendo el spread, básicamente 50 euros en los tres lotes, entonces no hay de qué preocuparnos. Parece que no hay demasiadas ganas de vender libra hoy. Así que puede ser una buena operación. Esto en cuanto al oro y la plata. Creo que, de todas formas, Sergio sigue siendo alcista, pero vamos, con más cuidado, porque parece que no quiere subir tanto como el oro. En cuanto al petróleo, importante hoy, importante hoy que sale el dato de inventario de petróleo, como cada miércoles, creo que sale a las cuatro y media, y esto trae bastante, efectivamente. El currero de stocks sale a las cuatro y media, ya sabemos cómo interpretar esto, ya a estas alturas no hay ningún problema. Ante incrementos en el stock de petróleo, pues el mercado se cree que, lógicamente, no se va a comprar tanto petróleo en los próximos días y, por tanto, caería el petróleo. No parece el escenario más probable. Máxime, teniendo en cuenta los datos de previsión que dan en parte todas las casas de análisis ahora. Comenta, Cristina, si podemos explicar por qué se anula el triángulo. Sí, por supuesto, Cristina, mira, lo hacemos aquí. Lo hacemos aquí, para que lo veas. Bueno, mejor vamos directamente al gráfico de la plata. Aquí tenemos una estructura alcista con un triángulo. Vale, entonces el triángulo, el triángulo como típica figura chartista de continuación, nos dice que una rotura al alza del triángulo nos proyecta un objetivo total, nos proyecta el objetivo de máxima anchura del triángulo desde el momento en el que el primer soporte, desde el momento en el que el soporte es tocado. Vale, hasta ahí está claro. ¿Qué pasa? Que la regla dice, y os aseguro que es una regla bastante coherente y que se cumple bastante, que durante la duración del triángulo, la condición del triángulo debe llegar al objetivo o se debe activar antes de que se cumplan el 66% de toda la longitud del triángulo, es decir, antes de las dos terceras partes del triángulo. Aquí prácticamente vemos como el triángulo se acaba y no tira para arriba. Por lo tanto, prácticamente damos por anulado este triángulo. Puede llegar aquí, de hecho yo creo que llegará fácil, pero ya no sería un objetivo de triángulo, sería otra cosa. Entonces, repito, si vemos, esto tampoco tiene que ser exacto, ni mucho menos, pero si vemos, esta es la figura de continuación de tendencia, y vemos, aquí sería el 33% del triángulo, aquí más o menos, me he equivocado de línea, y aquí más o menos, el 66%, esto es a ojo, pues ya que rompa el triángulo, en el último tercio, pues ya no tiene demasiado tiempo. Pregunta Paco si me queda el dato de la libra de las 10 y media. Pues no, porque creo que hay otros seminarios, si no me equivoco, y sí que en cinco minutos me van a echar de aquí, porque no puede haber dos seminarios simultáneos. Pregunta Antonio por la libra Yen. Vamos a darle un vistazo a la libra Yen. Bastante parecido, presumiblemente, a la libra, al EuroYen, perdón. Los mínimos que dibujábamos, los mínimos crecientes que dibujábamos en EuroYen, pues prácticamente son los mismos que dibujábamos en la libra. Por tanto, aquí parece lógico también seguir planteándonos posiciones compradoras en la libra esterlita. Vamos a ver. Fijamos que se espera un dato de 2,8% de incremento en el PIB de Inglaterra. Es decir, que sí que el mundo está en crecimiento. España no está en crecimiento, no significa que el resto del mundo no lo esté. En caso de la libra Yen, como te decía Antonio, tiene toda la pinta de que esto continúa haciendo mínimos crecientes, prácticamente igual que el EuroYen. Lo que vale para EuroYen, pues es muy difícil que no sirva para el euroYen. Bueno, a ver si sube un poco más y ya recuperamos el estrecho. Pregunta Sergio, que también tiene una especie de canal lateral activado con objetivo por encima del triángulo. Supongo que te refieres a la plata. Un canal lateral, no lo he visto. Tiene una especie de canal lateral activado con objetivo por encima del triángulo. Supongo que te está enseñando un poquito más a largo plazo, no lo tengo controlado. Vamos a sacar esto. Ahora mismo no ubico lo que me comenta Sergio, si quieres luego escríbeme y lo comentamos. Comentan por aquí qué es el one-to-one. Pues bueno, justamente acaba de subir ahora una oportunidad Fernando Catalina, que es un compañero nuestro analista también de XTB. Y es una técnica que, bueno, es prácticamente basada en la verdad, de correcciones de ondas y también en Fibonacci. Si hay un seminario exclusivo de one-to-one, probablemente de las mejores técnicas de trading que puede haber, y lo da mi compañero Javier Sánchez. No sé cuándo es, imagino que será, no sé si lo hay esta semana, pero si no lo hay esta semana, lo habrá la que viene siempre. Voy a dar una vuelta a lo que me comenta Sergio, a lo de la plata. Perfecto. Bueno, no me recuerdo si habíamos comentado al final a fondo el petróleo. El petróleo, como sabemos, dato de inventario de hoy. Tendencia bajista, toda la sesión asiática, corrección hasta el 23.6, presión vendedora ahora mismo en el petróleo. Activación de objetivo de corto plazo bajista. No creo que se cumpla, no creo que continúe esta fuerza de los últimos minutos. Presión con objetivo hasta aquí. No creo que se active, no creo que pierda estos mínimos de 109.24. Bueno, hay que estar atentos porque el mercado nunca se sabe. Fundamental para hoy, lógicamente, ir viendo cómo se desarrolla el dólar y, como no, el dato de inventario. Perfecto. No sé si hay más preguntas. Veo que Sergio ha visto lo del... Ah, fenomenal, Sergio. Me cuentan lo de las naturales. Se me ha pasado. Vamos allá. Hay un seminario hoy de one to one, como dices, a las once y media. No lo había visto. Vamos a confirmarlo. Mi compañero Javier Sánchez, el encargado. Pues creo que no. Creo que no. Creo que no lo hay hoy. No lo hay hoy. En cualquier caso, tenéis el calendario de seminario en vuestro correo. Ahí no hay ningún problema. Técnicas avanzadas, me dice Sergio. Técnicas avanzadas no... Está el seminario de la estrategia 1-5, que el contrato de one to one es otra estrategia muy buena, otra estrategia de la casa, pero no es hasta las 12. Vamos a ver el gas natural ya para finalizar el seminario, porque si no, lo van a echar de aquí. Además hoy creo que mi compañero Jorge comentaba algo del gas natural en el informe técnico de mercados. Vamos a ver el gráfico diario. Vemos como tras esa tensión, tras esa disminución de la tensión en Ucrania, pues un poco lo comentábamos allí, ¿verdad? Sigue nuestra zona de soporte, en este throwback, los 4,605 en estos momentos. Pero bueno, desde mi punto de vista pues parece que el camino natural va a ser va a ser las caídas. Vamos a ver, no sé si lo han colgado ya el informe. Aquí está. las oportunidades del día que hablábamos. Y el gas natural, pues un poco lo que comentábamos. Hemos entrado, hemos planteado un gráfico menor, un gráfico de 15 minutos, en el que las subidas pues parece que sean lo... en el que las caídas sean lo lógico. Parece interesante esto. Desde mi punto de vista, Sergio, creo que las caídas van a ser el dato predominante. El ejemplo clarísimo lo tenemos cuando fue la guerra de Siria con el tema del petróleo. El petróleo se movía única y exclusivamente como catalizador de la tensión de Siria. En este caso es exactamente igual. Punto absolutamente estratégico para todo el gas natural europeo el que tiene Ucrania. Comenta de Horta algo bastante interesante que es igual en el canal de YouTube de One to One no te quepa la menor duda que sí que se graban y bueno para los que sois clientes sí que tenéis la oportunidad de acceder a todos los seminarios grabados sino en cualquier caso si no lo podéis ver o tarda bastante pues nosotros nos lo enviamos. Pregunta Santiago si el DAX si creo que el DAX cerra el cap tiene toda la pinta. Comentaba mi compañero Francisco Sánchez Matamoros muy complicado el DAX pero tiene toda tiene toda la pinta de que vaya a cerrar el cap ¿Le ves a la baja en el corto plazo entonces? Pregunta Sergio y me imagino que traje el gas natural sí 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 sin jugar a ser adivino ni mucho menos no desconozco la realidad de Ucrania pero tiene toda la pinta de que la tensión se relaje la tensión se rebaje y el clima se relaje un poquito y esto lógicamente trae caídas en el gas natural un gas natural que el precio de los últimos días de las últimas semanas incluso no atiende a razones demasiado económicas vemos aquí cómo se ha comportado durante todo el 2013 y en las últimas semanas pues ha llegado incluso a duplicar ese valor comenta Miguel Ángel García una bajada bestial del gas no sé a qué te refieres tampoco creo que sea una bajada bestial no ocurre así en estos casos pero sí que puede ser como posición estructural una un buen planteamiento por las caídas efectivamente después de una subida tan grande una subida tan grande como la que ha tenido sí que puede ser lo lógico máximo teniendo en cuenta ese freno de la tensión de Ucrania ese planteamiento comenta Pedro si le damos un vistazo al maíz vamos a dar un vistazo vamos a sacar aquí el cap que no nos interesa el maíz no lo hemos visto hace días que no lo vemos bueno en el gráfico diario no veo el suelo clarísimo no sé si se ha cumplido ya pero si no se ha cumplido pues ahora queda por él aparte este doble suelo es el que pondrían de ejemplo en cualquier libro de análisis técnico falta poquito pero parece que el objetivo razonable son los 471 dólares por cada por cada base de maíz como se me dice perfecto evidentemente aquí también ayuda mucho la depreciación del dólar que arrastra el mercado al alza perfecto bueno comentamos bueno bueno que ocurre aquí con la con la libra la libra vamos a dejarle esta zona de soporte esta zona de stop y lo ideal no os extrañe que ahora con el dato del PIB vuelva a subir más y luego vuelva a bajar más esto es absolutamente habitual ahí no hay ningún tipo de problema y lo que sí sería interesante es que como baja más del último mínimo relevante pues ahí sería los que cerrar una posición perfecto pues entonces si no hay más preguntas damos por finalizado este seminario damos por concluida la sesión de hoy estamos atentos fundamentalmente a este dato de Producto Interior Bruto de Inglaterra tiene toda la pinta de salir bueno aunque ahora mismo la libra está cayendo y por supuesto las ventas minoristas de Estados Unidos que salen hoy no recuerdo en la hora no las ventas minoristas fue lo de ayer la venta de nuevas viviendas y por supuesto el dato del petróleo que ya habíamos comentado nada más les empezamos a seguir la sesión con los seminarios de XTB con los seminarios de la compañía y también mañana en este mismo morro remiten a las 9 y media comentando la realidad de lo que hay para el día de hoy nada más un saludo les deseo un buen día y por supuesto una excelente jornada de pleno un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias. Gracias. Gracias.